El río nos da el transporte, el río nos da la integración cultural, el río nos da la alimentación. Entonces prácticamente el río es todo para nosotros. Por eso es la preocupación nuestra, si el río se enferma, inmediatamente la afectación que tenga el río se transmite a su habitante. Por eso lo llamamos un matrimonio insoluble entre el río y los habitantes de las comunidades del río Atlántico. El detonante hoy es la minería, mecanizada y minería ilegal. Pero también tenemos que no hay relleno sanitario a lo largo y ancho del río Atrato. En el 2016 la Corte revisa el documento, viene a territorio, ve que lo que está escrito en el documento es real y en base a ello toma la decisión de declarar el río Atrato como sujeto de derecho por primera vez en Latinoamérica y por tercera vez en el mundo. Que el río sea sujeto de derecho, ese es un don grandísimo que le otorgó la Corte a este majestuoso Atrato. Es personificar, digamos, a río, reconocer ese río como un ser vivo. Tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que restaurarlo. Esos fueron los derechos que le otorgó la Corte de Río. Así no hable, como lo hacemos nosotros, tiene ya quien hable por él. Ya los guardianes del Atrato hablan por ese río Atrato. Nos representan en cualquier escenario, nacional, internacional, local. Este río baña a todas estas comunidades que entonces afectó la seguridad alimentaria. Porque la gente del Atrato convive de ese río, vive de ese río, depende de ese río y se identifica con ese río. Aquí lo manteníamos de la pesca, porque el río era clarito, clarito. Cogíamos el pescado para irlo a vender aquí dos. Hoy en día no podemos echar un galandro porque no cogemos nada. El agua está inmunda. No sale mancha, rasquilla, los niños se brotan todos. Tenemos que, su papá, comprarle comaditas, llevarlos al médico. El problema es que es grande, dime lo que todos tenemos, el agua. El agua es que hay que comprarla y no atraerla acá a la comunidad. Porque el agua no se impedió a uno bañarse. El 80% de la población de Chocó y de Atrato se alimenta de peces. Porque, digamos, es una expensa de alimento. Entonces, está el río contaminado con mercurio, por supuesto, que también están los peces contaminados. Y como nos alimentamos con peces de Atrato, entonces nuestro cuerpo va a recibir también ese mercurio. Con la sentencia se pudo demostrar, con estudios técnicos, que la población de Atrato está contaminada con mercurio. No solo es la minería que el río ha contaminado, son también cuerpos humanos que ese río han arrojado. El apoyo a la defensoría del pueblo no solamente para la sentencia, siempre ha sido fundamental. Porque lo que buscamos es que con la presencia de ellos se pueda legitimar cualquier compromiso que se asuma con las instituciones del Estado. Hemos logrado sensibilizar un poco a la gente y decirles que esto no es una responsabilidad únicamente del gobierno o del Estado, sino también de nosotros. Esto es una responsabilidad colectiva, compartida. Gracias. Gracias. Gracias.